El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió que si continúa en el cargo, los niveles de inmigración bajarán, a unos días de que los británicos asistan a las urnas durante las elecciones generales. Johnson aseguró que los números bajarán porque controlará el sistema de inmigración. Su objetivo será reducir la inmigración no calificada, pero ha prometido abrir espacios para que trabajadores altamente calificados lleguen a Reino Unido. El Partido Conservador ha prometido impulsar un sistema de selección basado en puntos, similar al aplicado en Australia, donde se escogen los inmigrantes calificados como requisitos que incluyen factores como el nivel educativo, riqueza, fluidez del idioma y oferta de trabajo. Boris Johnson amplió su ventaja frente al líder del opositor partidista laborista Jeremy Corbyn tras el último debate televisivo que sostuvieron ambos políticos. Así lo confirmó la encuesta realizada por YouGov minutos después de concluir el debate que transmitió en horario de máxima audiencia a la cadena pública BBC. El 52% de los espectadores que siguieron el debate televisivo dieron como ganador al primer ministro Boris Johnson, con una ligera ventaja sobre el laborista Jeremy Corbyn, quien obtuvo el 48% de la audiencia.